Moscú, Rusia, y Cristiano Ronaldo lo hizo de nuevo. 2-0-1-8 Torneos internacionales y además lidera la tabla de goleadores de Rusia 2-0-1-8, con cuatro anotaciones. Aspectos del partido, foto, Apel Crack del Real Madrid confirmó este miércoles, en la segunda fecha, que hasta ahora es la más descollante de las estrellas en Rusia 2-0-1-8. Ni Messi, ni Neymar, ni Lewandowski, ni James Rodríguez, ni la dupla uruguaya Suárez Cavani, lo hicieron en la primera jornada del torneo, al momento de anotar el gol. Foto, Apel, el único que ha estado hasta el momento a la altura de lo que se espera de él es Cristiano Ronaldo, que anotó los tres goles del empate 3-3 ante España en el debut. El delantero del Real Madrid llegó a los 85 tantos con su selección y rompió el récord como el europeo con más tantos anotados en partidos internacionales que estaba en manos de Ferenc Puskas, quien marcó 84 tantos con Hungría entre 1945 y 1956. Increíbles jugadas realizó en el partido. Foto, Apel en el debut en Rusia 2-0-1-8, el cinco veces ganador del Balón de Oro se transformó así en el cuarto jugador en la historia de la Copa del Mundo que marca en cuatro citas mundialistas, su singular forma de celebrar. Foto, Apel, Portugal no tuvo un camino de rosas este miércoles en el Estadio Luzniki de Moscú topándose con una selección que le jugó de igual a igual y mereció llevarse un empate que hubiera extendido algo las esperanzas. Con la derrota, Marruecos es la primera selección eliminada del torneo, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Cristiano Ronaldo, CR7 Portugal.